Si en este caso estáis padeciendo de hipertensión, os han dado la recomendación de reducir la sal. A veces no es tan fácil como parece por dos motivos esenciales. El primero es que muchas veces confundimos sal con sodio. El sodio es una parte del cloruro sódico, que sería la sal... La sal... Arrunta, la sal... Común. Común de mesa. Pero digamos que lo que se suele recomendar es no superar, en el caso de los hipertensos, los dos gramos y medio de sal al día. En población general que no tiene hipertensión, los 5 gramos de sal al día. Que eso sería más o menos unos 2,5 gramos de sodio al día. ¿Por qué es tanto lío? Porque 5 gramos de sal sería como una cucharilla de café. De café, de las de... O sea, la más chiquitina de todas. Es muy poquito, muy poquita sal. Lo que ocurre es que las principales fuentes de sal dietéticas no tienen nada que ver con la sal de mesa. O sea, muchas veces decimos, no, no, a mí no me eches sal para cocinar que tengo que reducir. Ese no es el principal enemigo ni la principal fuente. Normalmente, bueno, según encuestas dietéticas que se hacen en la población española, entre el 70 y el 80% de la ingesta de sodio de la dieta viene por los productos ultraprocesados. Todo lo que viene en cajitas, empaquetado, todo eso son las principales fuentes de sodio de la dieta. Entonces, cuando nosotros como consumidores nos han dado la recomendación de reducir el contenido de sal, ¿cómo podemos detectar que un producto es alto o bajo en sal? Bueno, pues nos tendríamos que ir una vez más a la lista de valores nutricionales, a la tablita. Y aquí está el truco, veréis que os lo pueden expresar en sal o en sodio. En el caso de que lo expresen en sodio, habría, esto es lo complicado, habría que multiplicar por 2,5 esa cantidad. En el caso de que lo expresen en sal, sería tal cual. Tenemos que buscar alimentos que sean bajos en sodio y son aquellos que contengan menos de 1,5 gramos de sal por 100 gramos de producto. 1,5 por 100 gramos. Yo os he hecho el trabajo de campo. ¿Qué alimentos tenéis que evitar consumir frecuentemente si tenéis que reducir el consumo de sal? Todos los embutidos, todos los quesos, todas las sopas de sobre, los caldos, los concentrados, digamos, de carne. En muchos casos se utiliza mucha sal en conservas de pescado, también son muy ricas en sal. Y luego, la sorpresa por excelencia, que es el pan tradicional. Sí que es verdad que se ha hecho un esfuerzo para reducir el consumo, o sea, la cantidad de sal en el pan que utilizamos todos, para intentar, pues eso, hacer un bien a la población, pero sigue siendo una buena fuente dietética de sal. Bueno, rehogando.